¡Eli! 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 ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? ¿Sabes? En un día como este, me sentaría en mi porch y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué dices, eh? Te estoy hablando, Eli. ¿Eh? Oh, sí, seguro. Suena genial. Soñé que volaba la otra noche. ¿Oh, sí? Sí. Vamos, cuéntame. Resulta que estoy en un avión lleno de gente. Y todos están alarmados y gritando porque el avión se está cayendo. Entonces, voy a la cabina, abro la puerta y no hay piloto. Intento usar los controles, pero obviamente no tengo idea de cómo se pilotea un avión. Y justo antes de estrellarnos, me despierto. Nunca estuve en un avión. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños. Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó. Vamos, niña. ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. Da la impresión de que estás muy callada hoy. Oh, lo siento. No, no es... Está bien. Podríamos usar esa escalera. Aquí vamos. ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué? La escalera. Vamos. Bien. 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Eli! ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¡Vamos! ¡Apúrate! ¿Qué es eso? No le asustes. No, no lo haré. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Ven ahí, amiga. Rápido. Vamos. Hey, Eji. Es muy genial. Oh, ¿a dónde fue? Aquí, vamos. Tranquila, niña. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! 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 Dios. ¡Oh, Dios! ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas, pero... no puedes negar la vista. No puedes negar la vista. No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. No puede ser en vano. Bueno, este lugar me trae recuerdos. ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo. Terminé en un triaje. Porque, Dios, donde quiera que mirara, solo veía familias devastadas. Como si todo el maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien a quien amas de esa manera. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joe. Está bien, Eli. Hey, Joel. Tengo algo para ti. Aquí. María me la mostró y yo... la robé. Espero que no te importe. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. No importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cielo. 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 No sé, sigamos adelante. Cielo. Cielo. Cielos. Retrocede. Cielo. 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 C Milanko, Cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Retrocede! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Maldita escalera! Se soltó de la pared. ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir. ¡Oh, Gabel! ¡Wale ahí, Dan! ¡Oh, Cielos! Déjame ir adelante y solo sígueme. Bien, voy detrás de ti. ¡No, Cielos! ¡No, Cielos! ¡No, Cielos! ¡No, Cielos! Bien. Vamos, salta. ¿Me atraparás? Te tengo. ¿Ves? No precisaste mi ayuda. Salgamos de una vez de esta cosa. ¡No! ¡Eli! ¡Eli, muévete! ¡John! ¡Mierda! ¡Bel! ¡Bel! ¡Hijo de perro! ¡Bel! 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 ¡Eli! ¡Eli, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Óntese! ¡Bel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Eli? Ella está bien. Me trajeron de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Y cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos... Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije arriba. Vamos. Muévete. Dije muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! Dije que camine. ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso. De arriba. En el extremo. No. No. ¡No! No. 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 ¡No! 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 Perdimos a uno aquí, revisen el área Buscaré por aquí, amigo ¿Qué demonios? ¡No! ¡Hombre querido! ¡Oh, mierda! ¡Encuéntrenlo! ¡No! 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 ¡Oh, mierda! PM, 28 de abril, acabo de terminar de hablar, más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se ponen cada vez más difíciles, ¿no es así? Estoy tan cansada. Estoy exhausta. Y deseo que esto termine. Que así sea. 28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la niña no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del cordyceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el cordyceps en medios fúngicos en el laboratorio, pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales. No existe elevación de citoquinas proinflamatorias. Y una resonancia del cerebro nos revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas, lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados. Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio. Estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad, igual al descubrimiento de la penicilina. Después de años de dar vueltas, estamos por llegar a destino, marcar una diferencia y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino. Todo nuestro sacrificio y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo o más por esta causa, no habrá sido en vano. Hey, Ana, ha pasado un tiempo desde que hablamos. Yo di autorización para proceder con la cirugía. En verdad, dudo que haya tenido opción. El pedido fue más bien una formalidad. Quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años. A pesar de las responsabilidades que tuve, la cuidé. Habría hecho cualquier cosa por ella y a veces... Tenemos una oportunidad de salvarnos. Todos. Esto es lo que buscábamos. Lo que ustedes buscaban. Sí, se acabó. Me pidieron que matara al contrabandista. No mataré al único hombre de este lugar que quizá comprende la importancia de esta elección. Tal vez... Él pueda perdonarme. ¿Ves esa mierda? Tu hija estará contigo pronto. ¿Ves eso? Por allí. ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de perra! ¡Hagamos esto! ¡Hijo de...! ¡Listo! ¡Vamos! Eso debería darme algo de tiempo. ¡Santo cielo! ¡Doctor! Lo estás haciendo aquí. No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvan. No te acerques más. ¡No! ¡Maldito animal! Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. ¡Oh, mierda! ¡Retrocedan! ¡Mierda! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! Gracias por ver el video. 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 ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila. Aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas de hecho. Y no sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! ¡Espera! Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. Parece que caminamos. Debería ser una salida directa. Bien. En verdad, es muy bonito, ¿no? Sí. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí. Lo tengo. Siento el peso de la edad. No creo que te lo haya dicho, pero... Sara y yo solíamos hacer caminatas así. Era buena. Tenía que seguirle el ritmo. Creo... Creo que las dos habrían sido... buenas amigas. Creo que te habría agradado. Sé que le habrías agradado. Sí. Guau. Mira hacia abajo. Ya casi llegamos. No está muy lejos ahora. Sí, aquí te tengo. Dame la mano. Bien, vamos. Espera. en Boston me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Eli. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. Loché... por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... no importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. Gracias.